A ver, vamos a abrir el panel también para que ustedes puedan participar. Y dejen los celulares porque no han pescado nada de la conversación. Dejen los celulares porque han estado absolutamente desatentos. Y eso que yo había traído un mapa, pensé que no iba a mostrar, pero no se lo voy a mostrar. Tú sabes que Chicho era un artista de la voltereta. ¿Sí? En sus tiempos originarios. Sí, en la cama elástica. Se daba en la cama elástica, un par de vueltas. De hecho, partía el show con la voltereta para decir que me de eso me trataba mi show. Cuando era joven empezaba su show así. No, no, no. Yo quiero preguntarte, Chicho, algo que te he preguntado muchas veces. A ver si... Si está bien. Si está bien. Responde de otra manera. Pero cuando el presidente tenía una posición determinada que a ti te irritaba porque estaba muy lejos de tus ideas. Y de pronto ya en la presidencia cambia esa posición y se acerca mucho más a tus ideas. Tú en vez de celebrarlo, tú lo castigas. No es así, Pepe. Las veces que él ha cambiado en el sentido correcto, yo lo he felicitado públicamente. No, por ejemplo... A ti te consta que yo lo he felicitado. ¿En qué lo he felicitado? Pero destaca la voltereta, no la maduración, no el cambio de dominión. Lo que pasa es que yo creo, a diferencia de lo que sale en una entrevista hoy día, que cuando un político está dispuesto a sacrificar parte de su capital político por el bien del país, sin importarle la consecuencia, yo a ese político lo aplaudo mucho más que otro. Yo creo que eso es lo que debe hacer un político. Un político no puede estar permanentemente pensando en la próxima elección. Tiene que poner en algún momento el país por delante. Cuando el presidente critica con fuerza lo de Nicaragua, yo lo aplaudo porque sé que se echa en contra al Partido Comunista. Y creo que está en lo correcto. Pero le falta algo. Le falta condenar las violaciones en Venezuela, le falta condenar las violaciones en Cuba, que todavía nadie sabe lo que hay en Cuba. Las violaciones en Venezuela las ha condenado innumerables veces. Se ha peleado con Maduro hasta más no poder. Pepe, está bien, está bien. Pero en las Naciones Unidas le hace un gesto y le dice a Estados Unidos, perdón, la imagen que queda es que él no está condenando con la misma fuerza a Nicaragua que está condenando a Venezuela y a Cuba. Y en Cuba, cuando se vaya la monarquía de Castro, vamos a ver qué hay ahí adentro. O sea, mientras no se fue el gobierno militar, no sabíamos la verdadera dimensión de las violaciones de los derechos humanos. Vamos a ver qué va a pasar en Cuba. ¿Cuántos son los muertos en Cuba? ¿Cuántos son las violaciones de los derechos humanos? ¿De verdad, Che? Yo no sabía hasta que se fue Vinochet las violaciones de los derechos humanos. Supe antes, supe antes. Y los critiqué. Hay programas donde yo los critico siendo el presidente, presidente, critico la violación de los derechos humanos. Por ahí no me vaya a pillar para mí. Chicos, no sé si alguno le quiere hacer una pregunta a Gabriel. Yo quería preguntar sobre el tema constitucional, Checho. Tú también has tenido una moderación que has ido experimentando. Ha evolucionado. Ha evolucionado como todo y me parece muy bien. ¿Tú crees? Sí, yo creo que ha evolucionado respecto al... Pepe me está preguntando si es que ha evolucionado. Yo creo que sí. Yo creo que Checho se ha ido moderando. El Pepe está acostumbrado a pelear conmigo. No, si esto es un clásico del programa. Sí, sí. Que peleemos para que se pueda la sintonía. Sí, con estos par de programas, sí, yo sé. Conectado en agricultura, esta pelea, todos los días. No, no, los lunes. No, no, los lunes. Los lunes de... Vamos a la pregunta, entonces. La pregunta es por el tema constitucional. Checho, ¿tú cómo lo ves hoy día y para saber cuál es tu mirada? Pucha, yo les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pero yo estoy sorprendido por la estupidez de los demócratas de este país. No, pero no es la culpa del Partido Demócrata. No, 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 no los demócratas de... Los que ponen a la democracia por delante de cualquier otra cosa. Yo creo que Chile no va a tener otra oportunidad como la que tiene hoy día para tener una constitución que efectivamente pueda despejar la incertidumbre que tienen a un millón de personas sin trabajo y van a seguir subiendo porque ese 8,8% de cesantía es de los trabajos formales. O sea, porque cuando usted le pregunta a una persona, ¿trabajó la semana pasada dos horas? Un vendedor de Super 8 te dice que sí, esa persona, según la estadística, no está cesante. O sea, en Chile se viene un problema económico gigantesco. No va a haber un inversionista que llegue a Chile con platas de verdad, sin saber cuáles van a ser las reglas del juego. Tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo. Yo traje aquí todas las normas que están aprobadas ya por la Asamblea y yo les pregunto a la gente que está en contra, ¿cuáles de esas normas son tan partizanas, como dicen? Son normas absolutamente... Algunas como el rodeo. El rodeo no se aprobó. La eliminación del aborto en tres causales que podría haberse dado con una norma que... Tampoco se aprobó. Entonces, ¿cuál es la constitución tan partizana que está llegando? Entonces, tenemos responsabilidad a todos los comunicadores de que la gente se vuelva... Lo único bueno con estas entrevistas y con todo esto que está pasando hoy día es que la gente se está empezando a interesar en el tema, que estamos muy lejos de lo que se interesaron en el mamarracho, porque en el mamarracho estaban todos pendientes... Que ahí hay un tema de forma y fondo. La forma hacía que la gente estuviera más interesada. La forma fue muy mala, pero ayudó a que la gente se interesara, porque querían ver a la Pikachu, querían ver al otro cantando en la ducha. Entonces, la gente se interesó más en el proceso. Este, como ha sido un proceso más moderado, ha perdido interés. Y yo creo que es muy importante irle diciendo a la gente, a ver, ¿usted qué dice que va a votar en contra? ¿Por qué? ¿Cuál es la norma de la que están aprobadas? De aquí, usted encuentra que no debía estar. De hecho, cuando uno analiza las encuestas y mira las propuestas constitucionales y la adhesión que tienen es bastante alta. O sea, la que menos tiene, tiene un 44 y la más alta llega al 98, por ahí. Entonces, también ahí se produce una disociación. ¿Tú ya tomaste la decisión de cómo vas a votar? A ver, lo políticamente correcto sería decir, quiero esperar a ver qué es lo que sale para ver si o no. Yo voy a votar a prueba de todas maneras. Pero de todas maneras, si esto es una constitución mucho más racional que la otra. Escúchame una cosa. Le quiero hablar a la gente en la casa. Dame 30 segundos. No hay ninguna constitución que deje contento a todo el mundo cuando tenemos en juego dos modelos radicalmente distintos. El modelo de la ultra izquierda que estaba reflejado en el mamarracho que nos llevaba en dos meses a Venezuela. En dos meses nos íbamos para Venezuela. Y el modelo de la extrema derecha que prácticamente quiere todo privado. Nada, ninguno de esos modelos va a dejar, ninguna constitución va a dejar contento a esos dos modelos. Hay que tratar de dejar contento a la gente que está aquí al medio. Eso es lo importante. Porque ni los extremos derechos, ni la extrema izquierda va a quedar contento con una constitución. ¿Y cómo que se llama? Si no aprobamos ahora, ¿qué es lo que se viene? Se viene la asamblea constituyente que quiere jade. Se viene una reforma en el parlamento que hay mayoría de izquierda y que podrían hacer perfectamente con cuatro séptimos otro mamarracho desde el Congreso. Por eso es que esta es una oportunidad para ponerse de acuerdo. Yo, han criticado mucho a republicanos, yo no soy republicano, pero yo no veo cuáles de las normas que se han aprobado son tan atroces. Que alguien me diga, del panel, tú, Pepe. A ver, sí, a ver. Que dijo lo mismo cuando ganó Boric a propósito de Venezuela. Y recordarle que solo el 5% de los chilenos valora positivamente a Maduro. Eso que tú dices, que Venezuela está ahí a la vuelta de la esquina, resulta que solo 5%, es decir, una franja completamente minoritaria, piensan que si se ha aprobado el mamarracho, déjame decirte, sí, pero, déjame decirte. Si se ha aprobado el mamarracho, íbamos directo a Venezuela. Los modelos de países para los chilenos, lo acaba de medir la UDD, son Canadá, Nueva Zelandia, Australia. Esos son los países respecto de los cuales no solo nos miramos. Libertad económica, libertad económica, existencia del mercado. Esos países que la izquierda o la centro izquierda se compara, son países que tienen tres veces el ingreso per cápita de Chile, que permiten dar cuestiones sociales mucho más altas que las que tenemos en Chile. Pretender que Chile sea Suecia, pretender que Chile sea... No, nadie pretende que sea. Es como tú, pretendiendo que seamos Venezuela. No, 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 de verdad. Lo que se dijo fue que si se aprobaba esta Constitución de la Constitución... Yo le dije otra cosa. Yo dije que no me han hecho suele. No, yo te dije que si se aprobaba el mamarracho, no íbamos a Venezuela. No te aportemos este programa en Cifritu, por favor. El hermano moderado de Cifritu. No, 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 pero me gusta hacer Cifritu. Me gusta hacer Cifritu. A ver, yo para poner un poquito de orden, entendí muy bien lo que tú dijiste y, corrígeme si no, era que cuando ganó Boric, tú pensabas que... O sea, si salía la Constitución el mamarracho aprobado, estábamos al borde del despeñadero y nos transformábamos próximamente en un Venezuela. No era lo que tú querías, sino que era lo que suponías que iba a pasar. Ahora, también dijiste que ibas a votar a prueba, a favor, en el fondo que es como se tiene que votar esta vez, sin terminar de ver el texto, que sería lo políticamente correcto. ¿Ya? Y es básicamente porque quieres que este proceso se cierre ya, ahora. Chile, barbarita, Chile necesita incertidumbre. Si los problemas de la... ¿Ah? ¿Qué dije? Incertidumbre. Ah, estoy como maduro que dice... El alfabetismo, el alfabetismo, estamos libres del alfabetismo. No, lo dije al revés. Certidumbre, certidumbre, certidumbre. Es que usted me pone nervioso. Porque es una conductora tan capaz y tan inteligente y tan buena moza, uno se pone nervioso y cambia las palabras. Miren qué coqueto es, ¿verdad? Ya, a mí me encantan los piropos. Escúchame, yo a la barbarita la conocí antes que a ti, así que no me vengáis con cuestiones. Ese es top secret, eso es top secret. Era mi jefe, ¿ah? Tengo que decirlo, Cristi, tú ibas a preguntarle algo a Chet. Sí, Chet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Oye, mira, yo te he escuchado decir una cosa con respecto al presidente, que el presidente está enfermo. Salgamos un poquito del tema constitucional. Y creo que hay una historia en Chile de los últimos años, de faltas de respeto a la autoridad pública, que es imponente. Y a varios he preguntado, a varios chilenos, y les he preguntado dónde empezó. Me dicen que con María Música, esta gaya que le puso una jarra de agua encima del ministro. Absolutamente, y no se condenó como se debía condenar. Exactamente, y que desde ahí partió estas burlas, este desprecio hacia la autoridad. Y eso tiene un efecto. Porque cuando ser autoridad o cuando ser funcionario público o lanzarte a una elección representa que vas a perder dignidad porque ya son puestos que están muy, muy menospreciados, los que terminan ocupando esos puestos no son los mejores, no son los que quieren guardar su reputación y cuidarla y atesorarla, sino los que les importa absolutamente nada y son capaces de suscribir cualquier locura. Entonces, yo te quiero preguntar, yo entiendo... Si me insulto, ayudo un poco a lo que tú estás diciendo. ¿Ya te entendí la pregunta? ¿Y cuál es el límite? Porque, ojo, decir una persona enferma... Lo primero es decirte que estamos en el caso de los mejores, en el caso de Boris. No, de todas maneras. Definitivamente partamos por esa... De todas maneras. Yo creo que Boris, además de su nivel de conocimiento... Yo siempre pongo este ejemplo. Si a mí me llamara el señor... ¿Cómo se llama el dueño del Sencosur? Polman. Polman. Si me llamara el señor Polman a mí y me dijera, Checho, quiero que seas gerente general de mi empresa. Yo le diría, no, porque no soy capaz. Una empresa tan grande, con tantas lucas, yo no soy capaz. Yo soy ingeniero comercial, pero no me siento capaz de administrar... ¿Alguien pensó que Boris, que en su vida ha pagado un IVA? En su vida ha pagado un sueldo. En su vida ha tenido que llegar a fin de mes. ¿Él iba a ser capaz de administrar un país que tiene un presupuesto de 84 mil millones de dólares al año? O sea, ni una posibilidad que le fuera bien. Ni una. O sea, tendría que haber sido un milagro. O sea, primero que nada, yo no creo que al decirle yo al presidente que esté enfermo, estoy sacando a los buenos para que entren los malos. Porque para mí, de bueno, no tiene absolutamente nada. Y mi crítica es política, porque a él lo encuentro empático. ¿Tú encuentras político? Lo encuentro simpático. ¿Declararte médico para consignar que alguien está enfermo? ¿Perdón? ¿Encuentras que es política eso? ¿Declarar como enfermo? ¿Auto arrogarte el rol de médico y decir que esta persona está enferma? Pero si yo no me estoy autorrogando el rol de médico. Yo estoy diciendo lo que él ha dicho. Él se ha reconocido enfermo. Él ha dicho que está enfermo. Pero tener una patología no es estar enfermo. No es estar enfermo. Pero no sé. Yo tengo hipertensión y no estoy enfermo. Usted me va a dar a perdonar, pero yo tengo un programa que le hablo a la gente. Y el programa me ha escuchado en Chile de radio. Porque yo hablo con un lenguaje que la gente entiende. Cuando yo digo enfermo, no estoy diciendo, está enfermo, que está loco, que está... No, estoy diciendo, él tiene una enfermedad. O sea, tú no encuentras que decir que el presidente está enfermo es una falta de respeto a la autoridad básica. Si yo antes de sentarme en esta silla y empiezo a hacer así, dime qué es lo que es esa cuestión. Yo no voy a catalogar un enfermo por eso. Pero obvio que es una enfermedad. Voy a decir que eres raro, voy a decir que tienes una práctica especial. ¿Cómo le va a decir a un político que es raro? Especialmente cuando te voy a decir que eres enfermo. Tú no puedes decir que eres un presidente. Yo puedo, yo no soy políticamente correcto. Tú no puedes decir que un presidente es raro. Perfectamente. ¿Cómo vas a decir que es raro? Puedo decirlo. Yo prefiero decir que es enfermo que es raro. Yo no puedo decir que es enfermo que es raro. Yo creo que me ha insultado decir que es raro. Puedes decir que es enfermo que es raro. Oye, no, pero espérate, para terminar de contestarle a la Cristina, escúchame. Yo me encontré con el presidente a la salida de Lanagro. Él se salió de su comitiva y yo me eché para al lado para que pasara la comitiva. Se me acercó y me dijo, usted me saca la cresta todos los días. Y yo le dije, sí, presidente, pero usted empezó primero. Yo a él le tengo simpatía como persona, como ser humano. De verdad que no tengo nada en contra. Lo mismo que yo con la presidenta Bachelet. Mi crítica ha sido política, porque la verdad que este país venía como avión. Hasta el primer gobierno, Michel Bachelet, que se frenó el crecimiento. Yo, lamentablemente, tengo de formación de economista y el crecimiento es fundamental para todas las políticas sociales, para la mejora. Mira, en el primer gobierno de Piñera, les quiero recordar, para los que tienen alguna empresa, yo he manejado empresas, conseguir una persona en el primer gobierno te costaba un ojo a la cara. O sea, tenías que pagar mucha plata. Es la mejor política social, el pleno empleo. Porque empiezan a subir los sueldos, porque si tú vas a conseguir un carpintero que está ocupado y gana 600 lucas, tenías que pagarle un millón, si no, no te lo llevas. Esa es la mejor política. Y yo siempre defiendo el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento. Y desde que llegó Michel Bachelet, el crecimiento empezó a bajar, volvió a subir con el primer gobierno de Piñera, volvió a bajar con Bachelet y así. Y ahora viene así, pues ahora estamos decreciendo. Ahora estamos creciendo lo mismo que Haití. ¿Ustedes creen que es lógico un país como Chile, que es el ejemplo del mundo, del milagro económico, estar así? Entonces, perdonen, pero yo tengo todo el derecho a criticar a las autoridades. Javier, ¿tenías preguntas tú también? No, otro ya se cambió el libro, así que no hay problema. ¿Sí? ¿Cómo? No, que estábamos en el hilo de... ¿Cambió el hilo? Sí, cambió el hilo de la conversación, entonces... Pero si quieres, volvamos al hilo que tú quieras. No, no. Yo tengo de todo lo hilo, tengo... Respecto a las contribuciones, ¿tú qué opinas de la norma? Sí, ah, paisano. Sí, tú intereses textiles. No, esto solo... A ver, la crítica nunca ha sido a si el texto es bueno o malo, ¿ah? Creo que aquí, por lo menos entre los cuatro que estamos aquí estamos de acuerdo. Sí, la crítica siempre ha sido al maximalismo y a la idea de algunos de transformar, y que en eso sí estoy de acuerdo con Evelyn Matei, en tratar de transformar esta propuesta constitucional en un programa de gobierno. Y ese es finalmente un error en el entendido de que tenemos que ponernos de acuerdo en esto, de que todos queremos que esto se apruebe, porque necesitamos cerrar este proceso constitucional, por lo que tú decías, porque la gente necesita certeza y estabilidad, y por lo tanto ahí hay una tarea pendiente. Y solo para terminar, Checho, que esta es como la reflexión pregunta en el fondo, pero lamentablemente, tal como fue en la elección anterior, la elección no se va a tratar del texto. Alguien que pueda entender que la decisión del elector es racional, bueno, los que nos dedicamos al marketing político sabemos que es absolutamente emocional, y que no tiene nada que ver con la razón, y que tiene que ver con un sinfín de otras cosas. Entonces, entonces ya. Estoy como Fernando Pau, como Tán, me lo acompañó. Eso en otro, era en otro canal. Pero bueno, pero esa era la reflexión. Oye, nosotros fuimos compañeros, un máster de comunicación política. Así es. Y sabemos perfectamente que el voto es emocional. Pero los líderes de opinión y los políticos, justamente, esa es la función que tenemos, de decirle a la gente, a ver, emocionalmente, si yo pregunto, ¿usted quiere hacer un nuevo retiro? El 80% me va a decir que sí. Hoy día, claro. Todo el mundo quiere tener más plata en el voto. Hoy día las cifras son distintas. Ya, está bien, pero lo que te quiero decir, cuando tú ofreces cosas populistas, el líder real, el líder real, el que conduce, no el que va detrás de la encuesta. Porque para eso, ¿para qué elegimos líderes? Que hacemos la encuesta y vamos gobernando por la encuesta. Es que en ese ámbito, 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 en ese ámbito, entonces, ¿por qué? Hoy día salió la encuesta de la UED y salió la cadena, pero hablemos de la UED de Gran Universidad. 54% de las personas creen necesaria una nueva constitución. 12% está dispuesta a aprobar este texto de esta hora. ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual esto lo calza? El churro electorado dice, sí, mire, vamos a la constitución, pero no estoy dispuesto a aprobar este texto. Te la doy al tiro. Si el que la está haciendo dice que no sabe si va a votar aprobador o en contra, como José Antonio Kass, dice que no sabe. Si Evelyn Matei, que es otra de las líderes de la centro-derecha, dice que no sabe. O sea, si estamos dirigiendo a... ¿Te cuento una mala noticia, Chet? Sí. La encuesta de Cademo hoy día dice que si Kass se pone por el apoyo, hay rechazo. Si Boris se pone por el apoyo, hay rechazo. Sí, claro. Y la única posibilidad es que hay un acuerdo. Todos los sectores se pongan. Y mucho empresario. Estoy de acuerdo, pero escúchame. Tú mismo me has dicho que el 5% de este país, el Partido Comunista, no representa más de tal porcentaje. Y siempre discutimos ese tema. ¿Y a dónde está la centro-izquierda para decir, oye, acomodemos un poquito esta Constitución, pongámonos de acuerdo, porque hasta el momento lo que yo he leído y me he leído todas las normas que han sido aprobadas, no hay ninguna que me parezca extrema, me parecen de la mayor racionalidad. Y si todos nos ponemos de acuerdo en mostrarle a la gente y decirle, oiga, mire, no es tan mala esta cuestión, porque hasta el momento escuchan a uno, escuchan a otro, que todos que no saben, que la misma Tere Marino nos agarramos el otro día, porque ella tiene... No, con Pepe también tuvo aquí su rauna. Bueno, pero ella... Que somos del mismo programa. Oye, no. Ella tiene estos argumentos. Y a mí me parece válido que haya gente que diga que la va a rechazar porque tiene sus razones y cree que alguna norma que quedó ahí podría hacerle daño al país. Pero, vuelvo a repetir, no vamos a encontrar una constitución que deje feliz a todo el mundo. Tenemos que encontrar una constitución que deje feliz a la mayor cantidad de gente para que despejemos de una vez por todas esta incertidumbre que tiene el país. Bueno, la gente te está mandando, Checho, muy buena onda a través de las redes de indultados y es una noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, esto de... lo que va a pasar con la constitución. Ahora, lo que sí... Se comenzaron recién las votaciones en el pleno. Hay que decirle a la gente antes de cerrar esta sección, ¿cierto? Estamos en votaciones del pleno, luego el texto va a volver a los expertos, si hay diferencia, en dos semanas más, vuelve al pleno, si no hay acuerdos, se va a una comisión mixta. O sea, quedan distintas etapas todavía para ir puliendo lo que tendríamos que votar el 17 de diciembre y ojalá resolvamos ya el tema constitucional. Ese es un tremendo punto. Este es un proceso que está hecho para que vaya, vuelva, de la mano... O sea, lo que a mí me molesta mucho de la atención pública es que la atención pública se ha centrado, obviamente, en la primera pasada de las normas que son las pasadas, yo lo dije hace ya un buen rato, donde todos tiran el tejito un poquito pasado. El tejo pasado. Pero después... En la anterior también ocurrió... Ahora, no, no, en la otra el tejo y el júpiter, pero a diferencia de esta... Ocurrió lo mismo del interés mayor cuando se aprobaba una actitud. Y ese que después no se ha centrado. El problema de esa, pero el tejo no volvió, el tejo quedó en júpiter, pero esa es la diferencia. El pleno nunca volvió. Entonces aquí hay un proceso que está hecho para que vayan los expertos, para que vuelva al pleno, para que haya comisiones mixtas. O sea, queda mucho por trabajar un texto. Entonces de verdad a mí me parece una irresponsabilidad brutal que alguien pueda determinar desde ya cuál es la posición para llamar a rechazar. O sea, la gente que llama a rechazar de plano, a mí me parece que lo que quiere finalmente es que el proceso fracase y quiere otra cosa y transparentenlo, díganlo abiertamente. Pero no inventen un cuento que oye, no, lo que pasa es que la norma que dice que los partidos políticos que parten de la violencia, por favor, si esa norma está en la constitución actual, está en la constitución española, en cualquier constitución democrática. Gabriel, estoy que me meto a demócrata. Cuanto quiera, que traigo la picha y usted firma. Oye, nosotros te vamos a agradecer y Chucho por haber venido esta noche con nosotros. Perdón que no escucho, yo soy medio sordo. Sí, bueno, es que ya estamos en los últimos minutos del programa, entonces tengo que despedir a Chucho, darle la gracia por haber venido a acompañarnos a esta sección que se llama El Careo, desearte lo mejor. Cuando reanudes el show, ahí te iré a ver porque siempre está tablero vuelto. Me voy a tomar unos días de descanso porque ha sido un año muy intenso, la verdad, pero lo único que a mí me falta de la nueva constitución es ver una real intención de modernizar el Estado porque yo soy de esa derecha que cree que el Estado cumple un rol fundamental. Yo no creo en la ausencia del Estado y puro mercado, no. Yo creo que el rol que tiene el Estado es fundamental pero queremos un mejor Estado, no necesariamente más grande sino que más eficiente, donde la gente efectivamente se sienta apoyada por ese Estado, donde los trámites que tenga que hacer con el Estado no sean eternos, ¿no es cierto? Y creo que ahí hay mucho que picar y ojalá que en la constitución también se hagan ciertas transformaciones que hagan un Estado más moderno. Viene la inteligencia artificial y todavía no he escuchado a nadie hablar de la inteligencia artificial y creo que son temas que deberían estar incluidos. Muchas gracias por la invitación, felicitación al equipo, felicitación a ti por este programa que modera e incluye. Mira a Gabriel lo moderado que ha estado, lo has visto lo indultado, pero aquí he estado, pero ese es el mano tuya, es el mano tuya poder moderar a Gabriel. Me enojo el de lunes a viernes. Los fines de semana no me enojo. Los fines de semana están más reposaditos. Vamos a hacer un contacto con nuestros oficiadores y ya regresamos a Indultado. Gracias, Checho.